iPhone 12 o iPhone 12 Pro? Esta es la eterna pregunta, ya que estos son los primeros dispositivos en salir por parte de Apple y de la nueva serie, esos iPhone 12 a la venta, en este video tengo que explicar cual vale mas la pena, si quieres conocer todo esto, quédate en este video y empezamos. En estos dispositivos hay un par o tres de diferencias, la primera de todas serían las cámaras y es que el iPhone 12 normal no cuenta con un sensor ZIDAR como si lo cuenta la versión Pro, además de que el iPhone 12 normal tampoco cuenta con un aumento óptico o sea con zoom óptico sin perder calidad como el que tienen los iPhone 12 Pro. La segunda diferencia sería en la memoria RAM y es que según se ha dado a conocer los iPhone 12 normales tienen 4GB de RAM mientras los iPhone 12 Pro tienen 6GB de RAM, además de que también nos encontramos que en el iPhone 12 Pro podemos hacer modo retrato a la vez que modo noche, cosa que no podemos hacer en el iPhone 12 normal por falta de sensor ZIDAR, estas serían las diferencias. Ahora, cual vale mas la pena, si no vas a usar el modo noche con modo retrato combinado, si tampoco vas a aprovechar las funcionalidades de sensor ZIDAR y tampoco vas a aprovechar todo lo que te ofrece el iPhone Pro como zoom óptico porque es la gran diferencia que es en cámaras y un poquito en RAM que esto realmente ni se nota, pues lo mejor sería comprarse el iPhone 12, ahorrarse unos cuantos dólares o unos cuantos euros dependiendo de donde te encuentres o cual sea tu moneda e ir por el iPhone 12. Ya que el iPhone 12 Pro solamente vale la pena para esas personas que quieren un dispositivo de un tamaño normal, no tan grande como una versión Pro Max de 6.7 pulgadas y que tiene buena cámara, tiene buen rendimiento y todo eso demás por lo cual sin duda alguna, la mejor opción es el iPhone 12 a menos de que quieras cosas muy específicas. Y bueno, hasta aquí el pequeño video de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.